inicialmente en mi proyecto la adquisición de un terreno de un área de una hectárea en la vereda betania me asesoré en planeación municipal para sacar la respectiva escritura para no hacerla por porcentaje sino tener la escritura pública de esa hectárea ya teniendo la escritura pública saqué la licencia de construcción de una vivienda adicional se desenglobó la hectárea hicimos tres lotes nos permitía sacar se desenglobó y se va a hacer escritura pública de esos tres lotes independientes ante todo hay que tener la certeza de lo que uno hace pues que quede bien que más adelante no tenga inconvenientes para vender y así mismo tiene uno asegurado un buen negocio la propiedad es certificada que es un poseedor y dueño entonces el proceso que realice la escritura la subdivisión las dos construcciones que ya van a quedar ubicadas dentro de cada lote con su escritura pública individual cada lote con su casa y su escritura no es difícil en planeación asesorado se hace la investigación vea quiero hacer esto entonces ahí le ponen los parámetros a seguir entonces que quiero subdividir se puede no se puede quiero construir se puede no se puede pero es ahí donde le dan la información exacta y ellos le garantizan eso va más que todo en el topógrafo que levanta el plano topográfico hace las divisiones y de que salgan bien acorde a las medidas que se quieren pasa planeación y ya es fácil no es difícil invitarlos que así como queremos al municipio y queremos que se hagan cosas bonitas que seamos legales que hagamos compremos lotes con escritura pública y siguiendo los parámetros de la ley mejor dicho así es al pie de la letra para no tener inconvenientes más adelante cuando queramos vender o cuando nos multen por una construcción sin permiso no entierre sus sueños trabajando unidos por castilla la nueva